¿A poco está Quintito o se lo vino? ¿Eh? No he salido ni del pre-quinto. ¿Qué? No he salido ni del pre-quinto. No. ¿Cómo te quiere calar el diablo? Presupuesto gratis, pero el daño que se le puede hacer es diferente. Ah, si tiene la ventana invertida. Mira, yo lo haría de esta manera. Si me pongo allá, alcanzo a mirar hacia allá. Y con el reflejo de este, yo puedo mirar quién está aquí arriba y qué está haciendo eso. ¿Así nomás? Así nomás. Es que es un chingadero lo que está haciendo, jefe. ¿Por qué? Un chingadero. Porque me hubiera dicho, ¿sabes qué? Te voy a hacer una entrevista y yo me hubiera venido guapo. ¿Guapa? Sí, pues mira. Pare como guerrera, ¿no? Pero platica lo del regolino. ¿Cómo está el pedo? Está Quintito. ¿Quieres verlo? No, no. ¿Qué pasó? Para que me pueda escribir. Mira, hey, señor. Dile a él, explica. Es que se trata, jefe. Si se trata de demostrar algo, ¿qué hay que hacer? Ni las pruebas, ¿no? Es lo que le estoy diciendo. Mira, lo que le ves, mira. Mira, le puedo hacer así. Así y me lo escucho así. Y tú con el teléfono así, ahí se va a quedar grabado. Pero no haces del baño tú, güey. Sí, hago del baño. Pero una cosa es que salga de adentro para afuera y otra cosa es que sea de adentro para adentro. O sea, de afuera para adentro. O sea, ¿y qué más chilo? Que se vaya de adentro para afuera. No, no, no. Lo que es. Esto es salida, pues. Es para tirar la basura, ¿verdad? Entonces, este, para eso lo uso yo. Entonces, el día de mañana que empiece a meter basura, por ser basurero, no va a haber pedo. El que quiera. No va a ser, ¿verdad? Le va a costar una peseta o una piedrita o lo que sea, ¿verdad? ¿Cuánto cobra? No, todavía no. Porque nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. ¿Pero a qué va a venir? ¿Va a venir a arreglar? ¿Quién va a arreglar? Pues, ¿regla? Yo pensé que me hacía que si se iría a venir. Le digo, oye, pues si va a venir a arreglar, que venga. Pero arreglar, que sangrar. Pues no sé, porque parece que dijo, ¿quiere que venga? Pues depende de qué va a venir. O sea, si va a venir porque yo le hice faltar en algo. No creo que le haya faltado nada. Pero si quiere comprobarlo, venga. Pero para que compruebe. Y una vez que lo compruebe, pues. No se vaya y que ellos sigan haciendo lo mismo. Es que la gente habla uno cosas y dice cosas. Y todo parece ser que sí capa. Ni que se agarra la onda. Sí, ya lo sé. Todo eso yo lo sé y lo he visto. Pero porque ha sido bueno para acercarme. Pero cuando se acaba, pasa este día. Y mañana empiezan igual como si nada hubiera pasado. Ya pasaron 10 años de este pedo. Pero bueno. No la he perdido todavía. Una vez me hicieron así. Le dije yo, no, gracias. Me subieron por Colón y me fui. Vamos a regresar y dije, paga. O sea, que está aquí el terreno. Yo nunca he sido penetrado por el ano. Ni por la boca. No, güey. No, neta, güey. Sí, pero no te enteras una curiosidad. Ha entrado, ha entrado la curiosidad. Cuando estás acá y me la cojo. Y luego cuando estás solo, tú, pues te estás masturbando. Estás solo, ¿verdad? Estás solo y le da como costillitas. O sea, que te hace la nieta. La mera neta, no me ha animado. Oye, o sea, que tú te haces la nieta, puh. Sí, porque no tengo mujer. Pero cuando tenía mujer, pues hacía sexo con ella, ¿no? Pero ahora que no tengo, me tengo cama curva y luego fumando.